¿Qué es el sindicalismo? La gente más amolada de cada delegación es injusto. Ahora, si encontramos que dentro del personal sindicalizado o de base existe alguna convivencia con la gente de arriba y que cometen errores, pues tendríamos que decidirlo por la ley federal electoral, la ley federal de trabajo. Pero hemos checado delegaciones en donde si los visitas normalmente sin que sepan quién eres o mandas a una gente que vea, todos están sentados sin hacer nada. Hay inspectores de una sola delegación que no hacen nada. Ah, pero un día de la semana salen todos, y esto me lo han dicho los empresarios, salen a extorsionar a los negocios. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros querramos, ni el pueblo ha de querer que sigan haciendo ese daño? Claro, ahí, 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 ahí del 67, dije hace rato, aunque podíamos hablar de 73, las que están registradas.